Hola a todos, bienvenidos a la última entrevista de este 2016, un espacio en el que hoy recibimos a una figura política pero en el que queremos conocer mejor a la persona. Luis María Bea Monte, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, por si hay que hacer presentaciones, alcalde de Tarazona, diputado en las Cortes de Aragón y hasta hace bien poco diputado también en la DPZ. Pregunta obligada en estas fechas en las que nos encontramos, ¿cómo pasa el alcalde las navidades? Bueno, pues hasta ahora con pocas opciones que no hayan sido otras que trabajar y algún pequeño rato con los amigos pero no ha habido todavía tiempo para poder descansar unos días. Espero que a partir de ahora, antes de Reyes, se nos permita tener ese pequeño margen. ¿Es de los que se pone nostálgico en estas fechas o le gustan especialmente? ¿Cumple con las tradiciones, mañana con las uvas o cómo lo hace? Bueno, no me suelo poner muy nostálgico en estas fechas. Creo que las disfruto en familia, pues como todos lo solemos hacer habitualmente y sobre todo pues teniendo más tiempo para estar con los amigos y dar más paseos de los habituales por la ciudad. Lo decía hace un momento, hasta hace muy poquito tiempo diputado en la DPZ, en noviembre renunciaba a ese cargo. No sé, supongo que sería una decisión difícil de tomar después de tantos años, incluso presidente de la institución, ¿no? ¿Cómo lo vivió el proceso? Bueno, una decisión que ya tenía tomada hace tiempo y que los diferentes escenarios de elecciones generales que fueron repitiéndose impidieron que tomásemos la decisión en otro momento anterior. Incluso a veces me planteé si debía tomar posesión o no. Bueno, cuando uno está de presidente de una institución y deja de serlo, pues yo creo que lo mejor es cambiar de aire, entre otras cosas, porque es lo que procede. Quien haya tenido experiencia en situaciones de esta naturaleza me entenderá perfectamente. Y por otro lado, mi prioridad era otra zona y debía compaginarlo además con el Parlamento y por lo tanto la situación no era sostenible desde el punto de vista estético y desde el punto de vista personal tampoco. ¿En algunos medios de comunicación vieron este paso como el inicio de algo más? ¿Le veremos como candidato del PP de Aragón? Bueno, cada uno puede especular como quiera. El Partido Popular tendrá sus procesos a partir del mes de febrero, que empezará con el Congreso Nacional y a partir de ahí pues Dios dirá lo que hacemos cada uno, si es que hacemos o no dejamos de hacer. En cualquier caso, lo que sí que le puedo asegurar es que una organización con una gran unidad interna siempre es una organización que tiene mucha más fortaleza a la hora de captar más conciencia favorable de los ciudadanos y dedicarse más a lo importante. Y yo voy a contribuir a que mi partido, el Partido Popular de Aragón, sea un partido fuerte. Quien tenga después que encabezarlo o no, será otra cuestión que se abordará en otro momento. Bueno. Es licenciado en Derecho, pero no sé si tuvo claro desde el principio que quería dedicarse a esto de la política. La verdad es que nunca me lo planteé. Esto surgió de una manera un tanto rocambolesca. Yo estaba trabajando en la asesoría junto con mi compañero y a la vez compaginaba esa actividad con algún trabajo durante mucho tiempo, casi nada, nueve años, en diferentes ayuntamientos de la provincia como secretario de ayuntamiento. Y me vinieron a plantear la posibilidad de ir en la lista del ayuntamiento de Malón. Les dije que evidentemente que no podía ser, no procedía, no procedía estando donde estaba, que no me parecía muy serio al hacerlo así. Tanta fue la existencia que al final me llevaron. Me dijeron que me iban a poner en la lista para rellenar. Al final no me pusieron para rellenar y salí. Por cierto, perdimos. Por lo tanto... Y ahí empezó la aventura institucional. ¿Con cuántos años estamos hablando? Pues estamos hablando... Yo tendría 26, 27 años. Un joven. Y a partir de ahí empezó esa aventura que ha traído un camino largo y que, bueno, aquí nos encontramos sin quererlo ni comerlo. Pero bueno, feliz. Feliz, por supuesto que sí. Porque la política, al margen de que tenga cuestiones que dan la impresión de que, en fin, no son agradables, que no lo son en muchas ocasiones, pero la política es vocación de servicio, es servicio a los demás, es algo tan bonito como dejar lo mejor de ti mismo por intentar que tus ciudadanos tengan muchas oportunidades, es sufrir también mucho. Es sufrir mucho. Al que piense que la política es ir a actos, ir a procesiones, está bien apañado, está bien equivocado. Cada día hay un asunto y es un problema. Y cada día ese problema hay que afrontarlo porque afecta a la convivencia y al bienestar del conjunto de ciudadanos, sea de una dimensión o sea de otra. Por lo tanto, la política es vocación de servicio. Y si no tienes esa vocación de servicio, que además es compatible con la ambición personal que pueda tener cada uno, a mí me parece legítima la posición de cualquier persona por prosperar en su vida, en cualquiera faceta en la que desarrolle su actividad, bueno, pero tiene mucho de vocación de servicio. Y si no, es mal el planteamiento que uno puede hacer a la hora de entender el día a día. Pero lo que aporta es, gana más lo positivo que lo negativo porque ahí sigue año tras año, ¿no? Y le he oído en otras ocasiones decir que la política local, municipal, el servicio a la ciudad no es con lo que se queda, ¿no? Es que la intensidad que tiene la vida local, la capacidad ejecutiva que tiene la vida local no es comparable a ningún otro tipo de actividad. La vida parlamentaria en absoluto tiene que ver, yo me quedo con la vida local, no tiene nada que ver. Las satisfacciones se traducen en obras que se ejecutan, en inversiones que se realizan, en actividades que se pueden llevar a cabo, también en sanear las cuentas municipales, aunque eso no se vea, en generar empleo. Eso no te lo da la actividad parlamentaria, eso te lo da la inmediatez, la proximidad con tu gente. Conocer al vecino que te va a plantear un problema, salir a la calle y aceptar que en la calle también tienes el alcalde y no pasa nada porque te pregunten, porque te digan, porque te sugieran ser alcalde es algo muy bonito, para un tiempo, porque todo debe tener un tiempo y es bueno que nos vayamos reciclando todos. ¿Cómo ha evolucionado su labor, su forma de hacer política? Porque supongo que no tiene nada que ver al Luis Marí que tenemos aquí con el que empezó, la experiencia es un grado y más en este mundo, ¿no? Como lo decías, como lo decías. Pues con esa capacidad que te da la vida de relativizar y de saber distinguir qué es lo importante a lo que es circunstancial, de saber también que tras la petición o sugerencia de cualquier vecino hay para él algo importante y que para ti tiene que ser también algo importante. Porque hay algo interno, intrínseco a cada persona y es que para cada uno de nosotros lo nuestro es lo importante. Y tienes que saber poner en ese escenario de deseo, de petición de cada ciudadano, pues lo mejor de ti mismo para que eso se pueda solucionar. Pero yo me levanto por las mañanas y soy muy consciente de una cosa, que no voy a poder dejar contento a todo el mundo. El que quiera aspirar a eso se equivoca. Porque a veces las decisiones afectan a los sentimientos de uno pero también afectan a la realidad de otros. Y por lo tanto las decisiones en política, las decisiones en la vida, tienen que ser lo más justas posible, tienen que ser ordenadas y sobre todo cuando hablamos de una institución, tienen que ser ajustadas a derecho. Aunque a veces pues la norma debiese ser modificada en algunos aspectos para que la justicia como tal entendida fuese aplicado. Pero el Estado de Derecho tiene que presidir nuestro día a día. Si no la convivencia sería imposible. Cuando algunos hablan de romper las reglas del juego de la convivencia es para echarse a temblar. Es romper el modelo de convivencia que nos dimos en el 78 y que ha hecho de este país lo que es este país en estos momentos. Muchas veces habría que salir fuera de este país para darnos cuenta del gran país que tenemos. Eso a veces no se valora lo suficiente. Hemos hecho un gran esfuerzo en el conjunto de los españoles en este país. Y ahí se ven en infraestructuras, ahí se ven en nuestro estado de bienestar. ¿Quién tiene la calidad asistencial que tiene este país? ¿Quién tiene la educación que tiene este país? ¿Quién tiene la sanidad que tiene este país? Salgamos fuera y comparemos. ¿Todo es susceptible de ser mejorado? Por supuesto que todo es susceptible de ser mejorado. Nuestro estado de bienestar es uno de los pilares fundamentales y básicos para que España esté situado en ese parámetro de calidad de vida y de protección en el que estás sentado. En la entrega del premio Ciudad de Tarazona a principios de este mes, el Día de la Constitución, hablaba de la reforma de la Carta Magna, pero hablaba de que no todo vale y de que hay que lograr un gran consenso político para que salgan adelante esas reformas. No cabe duda. Y al menos una modificación de la Constitución, primero tiene que tener al menos el consenso que tuvo también en su día. Hicimos un pacto por la reconciliación en el 77 que quedó afraguado en el 78 como tal. Al menos ese consenso. Y después tendremos que saber qué es lo que queremos reformar y ponernos de acuerdo antes. Porque aquí hablamos todos de hay que reformar la Constitución. Sí, pero me diga usted qué es lo que quiere reformar de la Constitución. Ya hubo unas reformas, hay mecanismos de reforma, pero de verdad ¿qué queremos hacer? Bueno, yo creo que es algo mucho más serio. Lo que pretenden algunos no es reformar la Constitución. Lo que pretenden algunos es terminar con este escenario que tanta prosperidad ha dado a este país y tener un modelo de convivencia absolutamente diferente que nada tiene que ver con nuestro modelo de convivencia que nos dimos. Pero bueno, yo creo que ahí el sentido común estará y presidirá el día a día y esos planteamientos de ruptura evidentemente no triunfarán. Y si no, ya las últimas elecciones, las últimas encuestas van hablando de donde este radicalismo absurdo que a veces nos acompaña las va situando. Pues evidentemente donde los tiene que situar. En la marginalidad. Y sobre la normalidad tiene que pivotar el funcionamiento político del país, de la Comunidad Autónoma y de la ciudad. Bueno, volvemos a Tarazona. Acaba el año 2016 y es el momento propicio para hacer balance, ¿no? ¿Con qué se queda de lo que ha ocurrido en Tarazona este año? Lo positivo. Bueno, habría muchas cosas. Claro, unas destacan sobre otras. No cabe duda. Podríamos hablar de inversiones y podríamos hablar de calles acabadas, del recinto ferial, de la plaza al aseo. Podríamos hablar de muchas obras. En barrios también. Y podríamos hablar también pues de un plan económico que va solucionando los problemas de nuestro ayuntamiento y que nos deja respirar por fin. Que nos ha dado oxígeno y que estamos viviendo pues probablemente entre este año y el que viene la solución definitiva a la situación económica del ayuntamiento. Que, claro, es que estábamos hace nueve años en absoluta ruina. Bien, pero claro, cuando hablamos en momentos de dificultad, cuando hablamos en momentos de crisis, tenemos que hablar de empleo. ¿Una gran satisfacción? Por supuesto que la llegada de Cooper Standard a Tarazona en estos momentos hay algo más de 100 personas. A lo largo del año 2017, finales del 2017, se llegarán a las 250 para llegar a principios del 18, mediados del 18 con 400 personas. Pues es una gran satisfacción. Pero seguimos trabajando para que otras posibilidades lleguen a nuestra ciudad. Tenemos hace poco un protocolo con el tema de una empresa que tiene que ver con la inseminación, con los IMAS de Masí en relación con el porcino, que también estamos ya trabajando para que se instale. Pero también es algún otro proyecto importante de una gran dimensión para ver si es posible que en el mes de febrero o en el mes de marzo ya lo podamos presentar. Llegamos ya muchos meses con él. ¿Su deseo para 2017 en relación a Tarazona sería eso? ¿Trabajar para lograr el pleno empleo del que he hablado en otras ocasiones? Y es que estoy convencido. Es que de aquellas cifras del 2011 donde nos situamos en 1220 aproximadamente a las cifras actuales de 800. Desde entonces han pasado muchas cosas. Yo hacía una reflexión hace unos días con unos compañeros. Me decían, ¿cómo se está subiendo el número de autónomos en nuestra ciudad? ¿Cómo se está viendo más personas que se han dado de alta en el régimen general también? ¿Cómo que la bolsa de desempleo sube un poquito? Bueno, pues esa pregunta es una buena pregunta. Y al final todo tiene una explicación. Pues porque hay algunas personas que no son de Tarazona que han venido ante, bueno, pues el conocimiento de que algunas empresas, en este caso pues Cooper, alguna más, que Fabrocia también está en un nivel importante de contratación, también las del sector aeronáutico, pues han venido y se han apuntado en el desempleo en la oficina de Tarazona pues para que las ofertas que se puedan hacer sean objeto también de meterlos en esa bolsa. Bien, aún así creo que estamos en una cifra que empieza a descender de manera importante. Estoy convencido de que en un escenario de dos años podemos llegar a ese pleno empleo y tenemos que trabajar para que eso sea así. Se nota en el sector servicios. Hay más consumo. Hay más consumo, evidentemente, porque en estos momentos también hay más personas que se han incorporado a la oportunidad del trabajo. Pero es cierto también que todavía nos quedan muchas cosas por hacer hasta que la última persona que esté buscando esa oportunidad la pueda encontrar. Pero yo le digo que espero que dentro de un par de meses podamos cerrar alguna operación importante en relación también con el sector de la automoción. Una empresa importante que fabrica elementos de llantas de aleación con el que estamos negociando ya desde hace mucho tiempo. Hemos acabado el documento técnico de ingeniería. Hemos acabado también ya el documento de precio de adquisición y el documento de construcción. Es una inversión muy importante la que harían. Es verdad que estamos en un momento también en el que tienen que tomar la decisión y que, como siempre, hay otras ciudades que también quieren competir. Pero estamos en esa final. Todos no llegan al final. Nosotros hemos llegado a la final y queremos ganar esa final. Para competir en una buena posición es importante el tema de las comunicaciones. Van un poco de la mano la hora de generar empleo con el tema de la comunicación. En los últimos días del año salía una noticia de que el Ministerio de Fomento aprobaba un documento relacionado con la A15. De manera provisional se aprobaba. Esperemos que no se quede solo en eso, en provisional, porque sería muy importante, ¿no? Sí, es fundamental. El relanzamiento de este proyecto. No, el sábado pasado salió en el boletín oficial del Estado. Salía la aprobación del estudio de impacto medioambiental de lo que es el tramo que va desde Ágreda hasta Corella. Todo el tramo completo que queda para desarrollar la A15. Sale porque el anterior documento caducó y no quedó otro remedio que volver a hacer otro documento de estudio de impacto medioambiental. En estos momentos sale a exposición pública durante el plazo de 30 días. Entiendo que tendrá que ser después la consejería de Aragón, ¿no? Tendrá que ser la consejería de Agricultura la que informe al respecto medioambiente y agricultura y alimentación, que es la consejería. Y a partir de ahí tendríamos la posibilidad de que el Ministerio licitase. De que licitase el tramo aragonés, que son 11 kilómetros. Aunque el estudio de impacto medioambiental abarca hasta la totalidad de todos los términos, pues desde Ágreda hasta Santa Cruz, que coge algún trozo, me parece, Torrellas, Tarazona, Montiagudo, Cascante, Tudela y Corella. Son los términos municipales, creo, he dejado alguno, a los que afecta ese trazado último. Ese trazado que implicaría que desde Medina-Celi pudiésemos coger una autovía para llegar hasta Tudela. Y a partir de ahí es el trabajo que tenemos que hacer. Yo creo que el 18, negociar antes en el difícil, el 18 tendría que ser año en el conseguir que el Ministerio de Fomento acometiese los 11 kilómetros del tramo aragonés. El gobierno de Navarra acometería su obra, evidentemente, pues mediante el modelo propio que tiene, que ya sabemos todos cuál es, pero tendríamos que convencer al Ministerio de hacerlo. Navarra no va a empezar antes si no lo hacemos en Aragón porque no tendría sentido. Sería una carretera que empezaría en la nada para terminar en la nada. Pero bueno, ya es importante que el estudio de impacto haya salido. Yo ya he hablado con el alcalde de Olvega al respecto, que llevábamos tiempo con este tema. Y espero que empujemos este año para que esa realidad pueda conseguirse. Porque es fundamental. Como es fundamental la fibra óptica que estamos en estos momentos trabajando en ella. Las nuevas tecnologías, las comunicaciones son fundamentales para competir. Pero también es fundamental para competir medidas económicas desde el gobierno de la comunidad autónoma que nos hagan estar también en esa posición a la hora de luchar por que esas circunstancias se den. Medidas económicas que este año no se han dado. Ha habido muy poco de ayuda al emprendedor, a la iniciativa. Y la mejor manera de fortalecer el estado de bienestar es precisamente creciendo social y económicamente. Este año, por desgracia, eso ha aclamado por su ausencia. Yo espero que el sentido común, PRIMEI, que en estos nuevos presupuestos es que el Partido Socialista se consigue poner de acuerdo con algún grupo parlamentario, pues tengamos unos presupuestos donde las acciones tendentes a las ayudas para inmovilizado, para la implantación, para el empleo, sean un hecho y no sean una ausencia como ha ocurrido este último año. Bueno, pues alcalde, se acaba el tiempo. Esperemos que se cumplan estos deseos y que 2017 sea un buen año para Tarazona. Desearle un feliz año nuevo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y a ustedes también, feliz año nuevo. Que disfruten de estas fiestas y volvemos a encontrarnos aquí en la entrevista. ¿Qué tal entonces? Muchísimas gracias. Gracias.